¡Suscríbete al canal! Con el asesinato resuelto, llega una más tranquila a la oficina. Y para esa gente tan maja, esta tarifa con Netflix. Yo oigo. ¡Hola! Fisiocrem pulveriza el dolor para conectar con tu vida. Fisiocrem Spray Actifize pulveriza el dolor de pequeñas dolencias. ¿Quieres? Fisiocrem. ¡Puedes! Silvia Serrano, directora de marketing de Domitilio. Oye, medianas a Domitilio desde 9,99. Vaya precio, ¿eh? ¡Gracias, Silvia! ¡Gracias, Silvia! Que no es nada, de verdad. ¡Súminus! Pizza. Todos nuestros tomates proceden de cultivos locales de Extremadura y Andalucía. Y es que en Helios nos manchamos las manos para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. Y ahora prueba el nuevo helado Nutella, una cucharada de felicidad. Hola. Hola. Yo... ¡Qué día más maravilloso! ¡Haced las paletas, bobos! Alguien está asesinando a Jedi. Esta cocina no funciona. Sentaos y aprended algo. Aquí lo imposible es posible. Que el verano nos pille bailando en Disney Plus. Desde solo 5,99 euros al mes. Prueba la nutribebida OSC. Con hierro que ayuda a disminuir el cansancio en tu día a día. Y vitamina C natural en un solo vaso. ¡Mmm! OSC. Tan eficaz como delicioso. ¡Mmm! Bronciaduritis leve. Toma Bepantol. Bicicletosis. Bepantol. Afectitis. Bepantol. Y para los talones agritados, claro, Bepantol. Bepantol regenera tu piel. Bepantol. Cuida a los que amas. De Bayer. El desayuno importa. Si eres joven. O no tanto. Seas quien seas. Estés donde estés. Cuando todo va bien. Y cuando la vida se complica. El desayuno ha de ser para todos. Por eso este año, estamos donando 20 millones de desayunos en Europa. Cada mañana en España. Desde hace más de una década, ofrecemos en colegios y bancos de alimentos, miles de desayunos solidarios. Que los Better Days, los mejores días, empiezan con el desayuno. Este es mi ritual cuando lo necesito. Un masaje con trombocit fuerte alivia tus piernas cansadas y con varices desde la primera aplicación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La salsa de soja Kikoman aporta un sabor intenso a cualquier plato. Kikoman. Sumérgete en un sabor intenso. ¡Mmm! ¡Palomitas! Espera, necesitamos usar Corega antes de comerlas. Vamos a solucionarlo. Corega Max Fijación y Sellado proporciona la fijación más fuerte y protege cinco veces más frente a la entrada de alimentos. Si tu boca pudiera hablar, te pediría Corega. Nueve de cada diez lo recomiendan. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. ¡Mmm! Deliciosas. Cremosas. Crujientes. Y ahora, con sabor a cappuccino. Artinata, la galleta para el postre. De ArtiH. Mae presenta la revolución. Ensalada gourmet, salteado gourmet. Todo es gourmet. Y a la hora de la verdad. Para revolucionar tus platos, no basta con traer una palabra de Francia. Necesitas su mostaza. Mae. Un toque de revolución francesa en tus platos. ¿Piel con efecto glow, incluso sin maquillaje? Nueva Nivea Agua Micelar Skin Glow. Elimina el 100% del maquillaje y su fórmula con un 5% de serum con vitamina C libera el glow de tu piel. Nueva Nivea Agua Micelar con Serum Skin Glow. La piel es para liberar tu glow. Nivea es para la piel. El fútbol lo es todo. Es ir con todo. Todos los partidos. Hasta el final. Es verlo todo. Es tenerlo todo. Y tenerlo todo por delante. Pero lo más importante en el fútbol es darlo todo. Por eso Orange lo da todo. Ahora hay una nueva forma de verlo todo. La nueva Orange está aquí. Nosotros vemos todo el fútbol en Orange Televisión. Ahora los tres primeros meses de regalo. ¿Tienes gases? ¿Sientes hinchazón? Prueba con Aerored y disfruta de todo aquello que te gusta. Aerored es una solución eficaz para aliviar los gases y reducir la hinchazón. Hínchate de vida, no de gases. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No sé quién es. Yo soy el que ha alquilado la casa. La casa la he alquilado yo. ¿Qué hay más bonito que unas vacaciones? Todos juntos en armonía. Número uno en cines. Adelante, por nosotros. Gracias por ir al cine a ver Odio el Verano. Odio el Verano. Ya en fines. Jurassic World Dominion. Muy pronto. Estreno en Telecinco. ¿Por qué usamos compresas de menstruación para pérdidas de orina? Las compresas Tena Discreet parecen iguales, pero están diseñadas para funcionar diferente. Así que te mantienes seca hasta 12 horas. Te mantienes seca. Protege como Tena Discreet. Tengo calor. Eso soy yo. Sí, 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 todo. Todo, tú, el lugar. Está subiendo la temperatura. First Dates Hotel. El martes a las 22.50. En Telecinco.